Música Bueno, empecemos con Caña Dulce, es una orquesta que viene de Río Negro, ha participado en grandes eventos, ha estado en la fiesta de la Papa de la Unión, en la fiesta de la Pana de San Antonio, en la fiesta del Calzón, Río Negro, y muchos otros eventos y fiestas que se realizan. Bueno, sí, vamos al inicio entonces. Hola, ¿qué tal gente de Marinilla? Los saludamos de Eventos Oriente, Televisión, de Eventos Oriente, programa de Turismo, programa de producciones. Llegándole a continuación la orquesta Caña Dulce que se ha preparado para llamarles a ustedes, los que ya están a este y los que van a venir. Una gran tertulia musical. Bueno, les cuento también que tenemos aquí algunos amigos que nos patrocinaban para ayudar como central de carnes de Manilla, donde la carne la venden con calidad. Oiga, amigo, usted tiene que ir a comprar carne donde se sepa que le venden lo que es, porque no es otra cosa. Garantizado. 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 Y aquí hay un señor que llamó a la don Serna que es espectacular. Para ver, desde que me la preparan bien, tiene todos los certificados que usted quiera, se lo garantizo y queda ahí al costado de la iglesia. Que en Marguilla está la solución. Mira, uno quiere volar con la imaginación creando obras de arte, pero necesitas pinturas, necesitas brochas, cosas así. No solo te las proporcionan, sino que te enseñan todo lo que eres del arte. Eso es en la Casa Bibutí, Casa del Artesano. Casa del Arte y del Artesano. Y encontramos todos los insumos que necesitamos para hacer nuestra bisutería, para nuestra pintura, nuestra obra de arte. Lo importante es que es un espacio de arte aquí en Marguilla, porque tenemos muchos artistas, muchos artesanos, pero teníamos que deslazarnos a Medellín o otras zonas a buscar este tipo de productos y ya los tenemos aquí en nuestra casa. No, yo voy a aprovechar que está aquí, está en Río. Si usted quiere hacer una fiesta bien espectacular, hágala con Eventos Oriente, que esos te preparan. De camino, siento que vos traíste aquí, al Oriente, te vi yo muchos artistas. Contame a artistas que han venido, que nos han traído eventos orientes. A Marguilla, tenemos el orgullo de haber presentado a Caballero Pampino y Salsero, el maestro de la salsa, a Joaquín Pérez Don Eurio, a los relicarios, a Leona Romarilla Pachurrao, que es donde la gran pata de los clásicos. Trabajamos con Dini Patín, la gran pata de los clásicos, los enamorados de los clásicos. Bueno, y si no tienes donde dormir hoy, hay un hotel muy especial, se llama Terramonte, la Casa Terramonte. Eso es lo que significa la salida de Marguilla. Y queda al frente de los villanes que se llaman de calosarias, Terramonte. Terramonte en Marguilla tiene una tensión espectacular. Uno se siente como en casa, Jenny, de verdad. Es un lugar muy agradable, además muy aseado, que es muy importante. El rebocón de machete le tiene a usted toda la mercancía, a mil, a cinco mil, a dos mil. Usted compra ropa para la Semana Santa, que encontraron en Santiago y aquí no encuentra cinco mil a dos mil pesos. Bueno, le digo todo, el rebocón de los machetes, solución total. Esas personas nos están acompañando esta noche. La gama, producciones, eventos orientes y también el programa Terramonte va a ser esta noche espectacular. Encontré la mejor empresa de viaje, trae todo el paquete incluido. Viajes, instrucciones y gris para todos los televidentes. Está ubicada en Marguilla, una empresa que con seguridad te brinda pasar de ir y regreso los mejores hoteles del mundo. Ahora vamos para Montiche, Ecuador. Es increíble. Luego vas a encontrar mucha, mucha variedad de música. Y como te digo, jóvenes talentos para brindarles mucha alegría. Y nos traemos los 310-392-3011-301-288-4044. Y alegría es lo que progresamos aquí. Se nota el drag. Jenny, ¿te gustó lo que es o no? Me encantó, maravilloso. La orquesta ha cambiado y se administra toda clase de eventos sociales. ¿Qué le parece estar con Reina a Bordo, hermano? Venga, venga. ¿Estar con Reina a Bordo? ¿Estar con las mujeres y con una belleza? Excelente. No se puede pedir más. Lázima que no pueda bailar con ella. Primero que la saca. Yo no sé por qué. Una provecha, mi gente. Eventos Oriente se están haciendo esta noche. Entonces, esto es para Televisión. Eventos Oriente se permite también para todo el canal de Oriente TV. Está en la Cuerna Televisión, Río Negro. Y está en todos los temas canales del Oriente. Y por supuesto, el programa de Tuneando, que es por Cosmovisión. Esto está grabado para allá, para Televisión. Así que ustedes, todos los clientes, van a disfrutar de esta noche. Les vamos a contar cómo fue esta noche. Pero siguen disfrutando de caña dulce que nos traen ahora. Vamos con un temita, un mosaico de música tropical. Ok. Entonces, queremos que toda la gente baile y haya en la casita. Los que nos están viendo, vamos a bailar y a pasar rico. Esto es caña dulce. A ver, el aplauso. Los que estamos aquí para ellos bien fuertes. Que se vayan a cantar nuevamente. Listo. Vamos. Una iniciativa que nos llamamos entonces. Con la alcantarra de Peña dulce. Muchas gracias. Muy graciosos. Ayuda, muy gracioso. Como la alcantarra de la barra. ¡Cujuca! Gracias. ¡Oh! ¡Oh! No vayas a pensar que eso no te harás Si yo te hacerse mirar en mi sombra Por todo, no pinta de distancia Mi ropa ya sabes que ya tengo ganas No vayas a pensar que eso no te harás Si yo te hacerse mirar en mi sombra Por todo, no pinta de distancia Mi ropa ya sabes que ya tengo ganas ¡Oh! 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 Marquita fiebre la que le dio por amarte Y olvide el Señor que te va a ser feliz Marquita fiebre la que le dio por amarte Y lo tiene que ser la piel Contando en torceros de tiempo de maldad Las horas eternas, mi locación se da Constantino nos vemos, en el tiempo que pasa Las horas eternas, mi locación se da Un ruido con mi esperanza, su vida va a gritar Las horas y hace daño, sin tu regresa Cuidando los distantes, no te alegría Tu vida es el que te quiero revisar ¿Qué pasa? ¿Cuánto piensas? Si se va a ti, se me quiere ya Y no me piensas, no me lo sospe Si no me quieres, me voy a morir ¿Cuánto piensas? ¿Cuánto piensas? Si se va a ti, se me quiere ya ¿Qué pasa? ¿Cuánto piensas? ¿Cuánto piensas? ¿Cuánto piensas? Eso ahí viene, va a venir doctor Julio ¿Cuánto piensas? ¿Cuánto piensas? Vamos allá en Colombia Vení, vení, vení Vení para acá pues, en Tenerido ¿Y cómo te ves? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? Ah, yo te quería la línea de la rocha Si, ¿y dónde haces tu señora? ¿La pandora? Ay, por favor, ve, yo puedo dejar allá sentando gallinas y amarrando vacas vos y ordeñando para mañana porque no se me puede venir para acá Entonces ya la dejé vos sentando las gallinas vos ya y ordeñando para mañana porque por eso me vine para acá más cuero pasando más bueno acá que está en esta corta de la tertulia a buscar Me contaron que estuviste en el reyano, si no te lo ganaste Eh, vos Pedro, si quieras que allá me dijeron que no va a ser tan profesional Y a todos vos, yo no entendí eso por qué, pero, pero espérate que si me está picando una punta de la tierra Eh, me, yo no entendí eso vos porque es que allá, ¿qué que no haces tan los profesionales? Pero eso no es profesionales nada vos A todos vos no entendí, yo me quedé así como sin entender nada vos Yo creo que es por lo que uno es así bispo y así uno pregunto todo, ¿cierto? A todos ustedes creí que los profesionales Eh, dice la pandora porque te ven televisión, ¿me dicen que te están viendo en televisión? Eh, si quieras que ella me tiene lo más de goza, ¿no? De goza que porque vea que no vale con pispa, así como una bella genia, esta ropa pispa Eh, ahí tiene esa genia genia, a ver, a ver, a ver, a ver con ella A ver, ¿qué quiere decir? ¿Está fea o bonita? No, está de lo más pispa, vea, yo le trae, toda la plantilla, así, así A ver con el deporte que tiene ella, que me rajera, vea, la día, 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 la día ¿Qué tiene este problema, pues, con ella? Ay, mi hija, qué tan cortito, es una mujer como es de brava Y eso no, usted es la de amiga vos Y esa mujer corre, muerde, y ahora es un tigre, eso es miedosa ¿Y usted cómo hace favor, le hacele, pues? Ah, porque yo la tengo más traje Bueno, es un tigre, un personaje que ya en Colombia lo conocen Bueno, es la orquesta Cañadulce que está con nosotros, Jenny De verdad que es un orgullo tenerlo con ustedes aquí y con nosotros en este programa Estamos en televisión Y de verdad que queremos que todo el mundo conozca que en el oriente es lo que hay de todo Para la música, para el arte y que Cañadulce es una opción muy grande Recordemos los teléfonos, donde los voy a encontrar Cómo no, sí, nos pueden encontrar entonces en celulares 301-288-4044 O en 310-392-3011, 310-392-3011 La música que nunca pasa de moda, aquí te la recreamos Porque Cañadulce te pone a gozar Es compartir el escenario con una reina La reina metropolitana de belleza La reina de Marilla Y la virreina del concurso Municipios de Antioquia La belleza realmente conmigo Jenny, es una experiencia grande subirse a un escenario De gente tan animada, ¿no? Claro que sí, yo también estoy muy contenta de estar en este lugar Compartiendo con grandes artistas Y aparte, tanta gente que vino a acompañarnos y a ver este maravilloso evento Bueno, ahora la acogió Don Tertulio ¿Cómo te pareció Don Tertulio? No, pues maravilloso, él es encantador Es muy divertido, de verdad Pilas con él, Tertulio es un tipo que le cae a toda la mujer Es un gavilán pollero, ¿cómo te cuidarías de él? ¿Cómo me cuidaría de él? No, pero porque hay que cuidarse de él, no, no, él es encantador Bueno, Don Tertulio, ¿cómo está? ¿Cómo te parece? Maravilloso, me encanta la variedad de música que hay en el evento Desde orquestas, tango, balada, música romántica, música parrandera, una gran variedad Está muy, muy variado y muy ameno el evento Bueno, así seguimos Esa es Jenny, esa es mi compañera Gracias a personas que están disfrutando de la gran tertulia musical Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien ¿Cómo la estás pasando? Súper, acá disfrutando con Eventos Oriente La tertulia musical, gama producciones, tertuleando en Eventos Oriente Cuéntanos, ¿cuál de los artistas que ha pasado en escena te ha parecido mejor? ¿O cuál te ha gustado más? Dios, en él me parece que cantó muy bueno Pues tiene unas canciones agradables Y de aquí para darles lo mejor que te regaló mi Dios esto hoy Y lo hago con un soparillo Nos vamos como el limón Hacia el aceite de caminar De morita bien de escapar La vainita se interrita Y una caja de madera Me sirve de compañía Vamos, a ver, Díaz, díaz, a ver Díaz, díaz, díaz Que paso por este mundo Todos somos pasaneros Al fin por igual nos toca Aunque nadie trae el dinero Y una casa de mi bandera Es la que al final me llevo La verdad es que yo soy compositor Y en cualquier momento me puse a componer una canción Y casi todo el mundo que está en una cantina Muchos le dan a la mesa Soy como aburrido, como aperezado En base a eso quise hacer una canción que se llama El Aburrido Y esa canción tiene una vez de grabada Me abrió las puertas que antes me habían cerrado Lo puedo decir así Me abrió todas las puertas, me abrió los caminos Me gané un concurso en Marina Estéreo Que son 36 emisoras Con esa canción, un año de promoción Con esa canción, eso me tiene muy feliz y muy contento Bueno Dios de Nelly, contanos, yo no te perdono ¿A qué te debe esa canción? ¿Qué me inspiró? A ver, yo no te perdono Nace de tanta traición que existe Existe pues, entre hombres y mujeres Las mujeres dicen Los hombres son los que traicionan Eso es mentira Por allá hay una que dice eso Pero nosotros traicionamos Porque hay una mujer de por medio Si las traicionamos con otro hombre Entonces estamos por iguales partes, creo yo Bueno Dios de Nelly Marililla te recibe Ya es todo aparte Es más, te contamos que me hacen contacto con Suroeste, con San Roque y todo Allá nos están saludando De verdad Y la comida tuya es grande A ver, ¿quieren escuchar más canciones de Dios? El sonido no Y la comida tuya es grande Y la comida tuya es grande Y la comida tuya es grande Porque la suerte y la muerte Donde llega la emisora Radio Nuz Radio Nuz Ellos tienen Tienen la dicha de haberte tenido allá presente En San Roque Y además te van a tener en otras actividades Por favor, salúdame a esa gente Hola, buenas tardes a toda la gente linda De San José del Nuz De Nuz y todos los alrededores Y les quiero contar Que vamos a estar ahora el 20 de Mayo Si Dios quiere Allá en Tarima Para regalarles todas mis canciones De Dios en el Ramírez El Dios del despecho Y los invito también Para que programen mis canciones En Nuz estéreo Allá con Mónica Agudelo Que es una gran locutora Los invito a todos Para que programen mis canciones Y mi música allá El aburrido Un poquitico Bueno, les quiero Les quiero cantar un pedacito del aburrido Para que ustedes se les vaya metiendo Y lo sigan programando Y ese lo vamos a cantar ese día Allá en San José del Nuz Dice Me encuentro aburrido En esta cantina Y aunque esté borracho Quiero beber mal No molesto a nadie Tampoco les pido Ando en mis cabales Y me hago respetar Bueno, lo pueden programar Ahí en la emisora Nuz FM O Nuz estéreo Perdón Y muchas gracias Gracias a todos los televidentes Empezar a todo lo que hagas por mí como artista Que Dios te bendiga Mónica, muchas gracias por el apoyo Y muchas gracias por apoyar a Eventos de Oriente Dice Ajá Dice ¡Gúzalo! Un saludo a su solar, pelea, jardín, la pintada, amarillo, río, negro, anón y la planta, mi sueño, tu cordero y hasta americón, también haber mirado un rebello, cargas el peñón, un rovido, una estrella, la ceja, vacío, un río, mare, niña y hasta Mucatán. Un saludo a la calamanza, la rosa, Betulia, ola, ya cargada, el barco, hispania, pueblo, vico, tan suyo, chico, rodón, también haber mentido, fira, rota, san pedro y migado, ser un rebeño y se agira, en los caiseos, a buscas y alza, y a Pantamón. Un saludo a el paraíso de Gachillo, el dos, ya no mal, Segovia, burra, una mitad, un pindoledón, también bellos, carepas, cisteros, andes, arboletes, tengo que salgar, San Pedro, sacando de un lindita, que si mi pueblo lindo no puede faltar. Si me faltó algún municipio, pero me perdones, porque esta canción te volvió muy larga y el aire a ti te me va a agotar. Porque es que de la carreta y la me tiene mamado, me tiene chilao, me tiene apoleado, y mis pobres músicos ya no dan mal, porque es que de la carreta y la me tiene mamado, me tiene apoleado, y mis pobres músicos ya no dan mal, si no te lo pierdes, estoy diciendo, lo tengo que pagar, si siempre capaz. ¡Uno mal! ¡Uno mal! Estamos en la tertulia musical que organiza Eventos Oriente, Gama Producciones y el programa Tertulia Ando. Es Pablo, ya viene para el escenario. Pablo, la gente te espera, con hartas gancias. ¿Qué le vas a ofrecer hoy? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, me doy les pague por la invitación. Complacido de estar aquí con todos ustedes, de entregarles la música, de lo que es la esencia de Pablo Gutiérrez. Lo que es Pablo, don Pedro, yo soy música romántica, popular. La hacemos de todo un poquito. Bueno. Me doy les pague, me doy les pague. Estoy muy contento de estar aquí, y bueno, y que les guste la presentación, que es lo más importante, que me sigan visitando. Agradecerles por todo el apoyo que me han brindado como artista, como artista a la SEA, como artista antioqueño. Mi Dios me los bendiga a todos, un corazón grande. Gracias por... Es por ustedes que se siguen luchando, es por la música, y por personas como ustedes, don Pedro, que nos brindan la oportunidad de salir y de seguir adelante con esta carrera. Aquí está Dios en el Ramírez, allá al fondo, pero te toca a ti enseguida, y la gente te espera. Yo quisiera preguntar, ¿qué producto estás sacando ahora? Voy a trabajar este año el primer tema romántico, el primer temita en la esencia romántica como tal, es lo que quiero proyectar para este año, y ahí que venga lo que sea, pop romántico es la esencia combinado con la música popular. Hoy para todas las mujeres también quiero regalarles un pedacito de una de las canciones que vamos a estar trabajando, dice... Y aprovechar para pedirte hoy perdón... Por ahí más o menos. Pablo Gutiérrez, La Tortura Musical, sigan con nosotros. Tertuleando, Gama Producciones, y además Eventos Oriente. Bueno, artistas de variedad, pero hoy el tango también tiene una representación. No solamente tango, yo quise mencionar el tango porque así te conocimos, la nueva voz del tango, es todo en eminencia, ella consiguió trofeos en un campo artístico que de pronto la gente no creía. El tango interpretado por una mujer y más marinilla. Patacilia, ¿qué puede esperar el público que te está esperando ahora de ti? Bueno, puede esperar algunos temas de mi actual producción discográfica, la cual he titulado Aire. Quiero interpretar algunos tangos y una muestrecita también de la balada, porque tú sabes, Pedro, que yo interpreto balada, bolero y tango básicamente, música romántica. Marta de Cilia es un personaje en marinilla, le ha hecho la política, pero también a la música, pero además ha recorrido por todos los géneros, como ella misma lo dice. ¿Por qué no nos canta un poquito de Maldita Primavera, que es un tema que está incluido dentro del nuevo trabajo que está proporcionando? Con mucho gusto dice. Fue más o menos así, vino Blanco Noche y viejas canciones, y se burlaba de mí, dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. Bueno, bueno, pero ahora sí el tango, el tango, porque hablamos de tango. Sí, cómo no, tengo preparado para esta noche de esta maravillosa tertulia, Lágrimas de Sangre, un tema muy lindo de Roberto Jiménez, y pienso interpretar también, se te nota en los ojos, un tema que hizo famoso Óscar Larroca, composición de Villa. Creo que le gusta al público porque son dos tangos muy populares. Perfecto, es una noche espectacular, es la tertulia musical en Marinilla, es increíble y encontrar a estos artistas de esta calidad es grandísimo. Marta, decirle un poquito de ese Sangre Maleva, o de esas canciones que eran como muy representativas del tango anteriormente aquí. Bueno, vamos con Lágrimas de Sangre, que es representativa, dice, Te di todo lo más que pude darte, mi nombre, un hogar y un corazón, tus ojos los veía en cualquier parte, vivía solamente para vos. Esa es Marta, decirle, está ya, está próxima a salir del escenario. Usted es como el responsable para comprar carne, ¿quiere que ir a hacer la carne de mano? No, vaya, sí, vaya, yo ya la compro, la compro en la camita, ¿qué es lo que le ponen a esa pista ahí? Esa es María, mucha, vean la de Moral, me gusta todo. Ojo, ojo con eso. Ojo, 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 ojo. Otra, lo más pista, ahorita, vean, te duero, mejor, lo más allá también, ¿cierto querida? Vean, está la pista, está la piscadona, ella. Y no, no, yo soy muy ciega, yo soy muy ciega, la mandó a vos. Esa mujer que oeste, le daba a vos, en el oro, no se le quiere, y marcharle como tiene que ser, es cierto, güey. ¿Por qué no le pusiste los ojos a la cantante de esta andorna, porque es reto, que es reto? Yo hace rato la estoy mirando, pero ella sabe como la que no quiere, pero como que la voy a decir. Ella como que sí, como que no tiene. ¡Ey, a la que voy a decir ya no lo hacé, ella, y ya, 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 y ya y ya, y ya, y ya está. Vea de regalo. Recibí una carita tuya, con que me dices adiós sin alma. Yo te pregunto cómo fue tu amor a seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dígame quién es y quién se ha llevado a tus precios. ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siguen callar? Yo no sé por qué te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante los ojos una foto donde estás sonriéndome. Tu último ánimo es la que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dígame quién es tu vida que ayer tu vida fue. Entre las cosas que ayer hiciste en recordarme tu amor y tu amor. Yo te pregunto cómo fue tu amor a seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dígame quién es tu vida que ayer mi amor. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dígame quién es tu vida que ayer mi amor fue. Dígame quién es tu vida que ayer mi amor. Dígame quién es tu vida que ayer mi amor. Dígame quién es tu vida que ayer mi amor. ay mi hijo de lo más bien vos aquí lo más contento en esta fiesta que cosa tan berraca vos ella de maría pasando de lo más bueno que pedas de la pandora que no la pude traer vos pero si no la traigo entonces quien tienta gallinas y quien queda ordeñando a vacas vos cierto hey ella tiene que cumplir con la obligación vos pero yo me vine vos y aquí con el dolor en el hígado que tengo vos aquí todo eso pero pasando de lo más bueno como ha sido la bienvenida y el recibimiento aquí en el camino real con la gente que está presenciando la tertulia musical lo más bueno que coja tan berraca acá en la tertulia musical la gente ha tenido lo más bueno lo más mejor y junto a parte de la chirincha unita petosa con la meraca como te ha parecido como le ha parecido el show de los artistas que han pasado el tarima que berra que era si es uno los que han pasado como era los que saltamos y ave maría esto está que aprendido la rumba está de lo más buena vos con esa tanguera como canta el tango y con el dios en el que canta música para la música popular y para la bandera también lo más bueno y la orquesta caña dulce también que canta lo más bueno y pues ahorita viene el heiter gonzález y el pablo gutiérrez también para rematar acá bien buena está ahí estamos que le ofrece cuando propia a todo el que vaya a la agencia pero cuando un profe le ofrece a todos los habitantes del oriente una enseñanza con alta calidad donde los alumnos van a quedar muy responsables en las vías y en las carreteras y en las ciudades les les tramita también su pase de conducción en todas las categorías a mí me dicen que con tu profe es el único sitio que tiene o la única escuela de conducción en el oriente o en manilla tiene toda la certificación hableme de eso nosotros fuimos certificados por el iconte hace un año con todas las técnicas también de o los de la certificación del sena del sena a nivel nacional estamos capacitados con con muy buena calidad para enseñarán a toda la gente del oriente y es un programa hecho por campo producciones por eventos oriente y por el programa tertuliano pero tuvimos una sorpresa bien grande nos encontramos con moni monique miranda si se escribe pero moni bueno moni no te hace sorprendido realmente el repertorio que traes es maravilloso bueno se trataba de que el repertorio que yo trae trae traía en esta noche era para que toda la gente que estuera en estos momentos acá participara conmigo de las canciones porque es música conocida por toda la gente que hay acá y la respuesta fue magnífica mira la gente se puso de pie la gente cantó la gente vibró eso es espectacular y de dónde sale moni a ver monique apenas está saliendo apenas está saliendo moni está muy guardadita sino que solamente necesitas como el empujoncito y en esos momentos le doy muchas gracias a la orquesta caña dulce a mauricio serna que fue quien quien me invitó quien me invitó y por él estoy en estos momentos acá y muy agradecida muy contenta porque la recepción de parte del público para conmigo era la que la que yo esperaba no era mejor de la que lo que yo esperaba yo quería era eso como te ha parecido el lugar la historia del camino real acá marinilla pues ha cambiado mucho está muy agradable pues el sitio está muy acogedor y se es bueno venir a disfrutar acá vamos a enviarle un saludo a toda la gente que nos hace los diferentes municipios de antioque y el oriente antioqueño para que vengan aquí a la hostilidad del camino real y bueno un saludo para la gente tertuliando gama producciones y eventos orientales un saludo muy grande a toda la gente que no se está viendo bueno no sé todo el mundo con la mano arriba 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 como dice como dice como dice todo el mundo arriba 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 quieren reggaetón siguen varados yo no canto reggaetón eso quien se acuerda de esta canción yo ya no sé qué hacer ni sé qué va a pasar con este hijo que tengo que no se deja educar hace daños aquí hace daños aquí canta conmigo canta uno se lo aguanta la mamá yo soy el de gonzález y esta canción es para más de un pegajoso que se le pega una llanta hasta para marinilla y canta conmigo el coro se lo van a aprender que van y dice답 y dice así Hagamos la vaca pa' comprar guaro hagamos la vaca pa' comprar ro que nos pongan algo bien ron que nos pongan algo bien parrande una de rodolco y un reguefen hagámonos la vaca pa' comprar baroni hagámonos la vaca pa' comprar ro que nos pongan algo bien parrande una de rodolco y un regueton señores yo soy Eider González Y me les pego de cualquier parra Y cuando ya estamos enfarraos Nos vamos por ahí con cualquier garra Somos los propios los pegajosos A la fiesta nos llevamos plata Nos les pegamos hasta el velorio Y consolamos a las muchachas ¿Dónde está la barra más animada esta noche? Eso es mi gente, los periós de Tulio Canta conmigo el coro, canta conmigo Hagamos la vaca pa' comprar paro Hagamos la vaca pa' comprar arroz Que nos pongan algo bien parratero Una de Rodolfo y un regueto Hagamos la vaca pa' comprar paro Hagamos la vaca pa' comprar arroz Que nos pongan algo bien parratero Eso De cuando me colé en una fiesta Pasé mi acuerdo y eso me aburrí Me emborracharon con tapetosa Y resulté con tremendo burré Y el morocho que es un pegado Le dije meta a mi falsa en cocho Y muy tranquilo fue contestando Que le matan a chavos de lucho A ver la mujer Eso Y se vino la semana mayor Y nosotros celebrándolo Uva 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 Hagamos la vaca pa' comprar arroz Hagamos la vaca pa' comprar arroz Hagamos la vaca pa' comprar arroz Que nos pongan algo bien parratero Haciendo un golpeo y un regueto Había puras viejas rumbeando Por allá por la casa de Betis Esto me pasó por pegajoso Esa era una fiesta de travesti Esa era una fiesta de travesti Esa era una fiesta de travesti Esa era una fiesta de la noche borracho Me le pegué a tres viejas muy buenas También me pasó por pegajoso Te golearon toda la quincena Mi niño Te hable de la prisión en Canaro Te hable sin pagar Hagamos la vaca pa' comprar arroz Hagamos la vaca pa' comprar arroz Hagamos la vaca pa' comprar arroz Que nos pongan algo bien parratero Una de los dos y voy a reivindicar Mucha me quiere raquitear Ya se timbra cuando los tengo rojo Porque creen que he vuelto a chirretear ¡El coro! Ahí tenés quien te viene en la curia Y ahí tenés una gamba a escurrir Cuando sirva que sos tan pichuria Ese pierdo te vas a coir Hoy te das tu gran vida en burbuja Tú vas a ver un risco Bueno, es la tertulia musical Que se desarrolla en la estrellita Camino Real de Marguilla Hoy está Eventos Oriente El programa Tertuleando Y Gama Producciones Haciendo un espectáculo Que los marguillos se lo están usando de verdad Pero esto ha tenido de todo Yo me encuentro con Eider González El Bobito Yo digo el Bobito El hijo de... Del Bobo de Carmen ¿Cierto que todo Bobo grande tiene Bobito pequeño? No falta el Bobo en la casa El que representa el Bobito de la casa Acá estamos dando el día a Don Pedro Un saludo muy especial para todos los televidentes Que están hasta ahora conectados Y acá estamos llevando buena música Y como usted dice No falta el Bobo en la casa hermano No falta Bueno, yo conocí a Eider Porque el Bobo de Carmen lo ponía Como el Toñito el atravesado Que hay de cierto En las travesuras tuyas Total Eso es una verdad Yo fui el hijo de madre más loco Más loco, más loco que había Y bueno, estábamos trabajando Por la buena música Entonces, Toñito el atravesado Siempre hace la canción un himno Con la que empezamos hace 10 años Don Pedro Y acá estamos dando el día Con todo el cariño y el entusiasmo Bueno, hablemos de... Te hiciste músico Creaste una forma musical ¿De qué se trata? Amo lo que hago Canto música... Mire, tengo 22 años Don Pedro Pero yo crecí a punta de trova De música huasca, de parrandera, de tropical A punta de eso crecí yo Yo no crecí a punta de reguetón Ni electrónica Yo crecí con música colombiana Y soy un pelado de 22 años Que le quiere seguir llevando música colombiana A esta gente Que se la goza Que sueña Acá está Hider González Para seguirle llevando musiquita Chucu, chucu Lo que le gusta a usted Y lo que le gusta a su gente ¿Quién te compone? ¿Quién te crea esa música? Esa música la escribimos nosotros Inclusive La próxima canción que voy a grabar Se llama La Vuelta a Oriente La Vuelta a Oriente Don Pedro hace la próxima canción Que menciona a todos los municipios del oriente Y que va a ser un himno para toda esta región Toda la música la escribo yo Hay otras canciones de Germán Carvajal Que de Capo Elías De mi papá Es un juego de amigos La música Es sabor Es un lenguaje mundial Bueno, 22 años Hay satisfacciones ya Hablemos de satisfacciones Sí, sí Nadie se la cree Al Soldo y el proyecto Va a pasos agigantados Un equipo de trabajo definido Y hermano Es que un pelado de 22 años Cantando Parrandera ¿Dónde? No se ve Acá estoy Acá estamos Llevando musiquita Representando esta región Chucuchucu, mijo Parranderita Bueno, estamos en la tertulia musical Eventos Oriente La Hostería del Camino Real Es importante resaltar Que este lugar Lo han decorado Lo han transformado Y ofrece una extensión mejor ¿Qué puede esperar Del servicio Que se le presta a la gente Que venga a la Hostería del Camino Real? Estamos buscando Dar el mejor servicio Darle un estatus A la Hostería del Camino Real Ponerlo en el lugar Que la familia de los marinillos Se merecen En donde puedan encontrar un lugar En el que puedan tranquilamente Disfrutar Desde una sencilla ensalada de frutas Hasta un plato a la carta Desde un cóctel Hasta un salpijón O un simple tinto O una aromática Tratando de que el negocio O la Hostería del Camino Real Recupere la importancia Que ha tenido para la familia marinilla ¿Las locaciones se prestan Para hacer los eventos sociales? ¿Es verdad? Tenemos toda una infraestructura Para 300 personas Ya sea en eventos O sea en atenciones Familiares Ocasionales Con lo cual Estamos aprovechando al máximo Esta infraestructura Dentro de la reestructuración Que le estamos haciendo A la Hostería Real como tal Bueno Reiteremos la invitación Que venga la Hostería del Camino Real Invitamos a toda la familia marinilla Que entienda Que el Camino Real Ha sido el negocio Predilecto por ellos Y el lugar de entretenimiento Y de reuniones Para la familia como tal Sigamos disfrutando Una tertulia Que está chévere Dangos Parrandera Popular Noche espectacular Aquí en amarilla En amarilla En amarilla En amarilla En amarilla Y de la Hostería En amarilla En amarilla Oh Michelle ¿Dónde estás? No sé si tú recordarás El verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré olvidar. Oh, Michelle, que creen de ti, nunca más he salido de ti. Solo espero que un día regreses a mí y que el cielo me duela de mí. Una plaza a ver, ¿qué crees que bailemos al mar? La, 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 la la... Una plaza a ver, ¿qué crees que bailemos al mar? La, 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 la... ¡Vaillemos al mar! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡Oh!